Muy bien, queridos amigos internautas, recuerden ustedes que en nuestra emisión anterior platicábamos con nuestro querido hermano y amigo Joel Alejandro Gutiérrez Flores, que en nuestro país se ha iniciado la interesantísima época de las campañas electorales, que sin duda tendrá unas repercusiones todavía imprevisibles para nuestro futuro. Lo que ocurra está por escribirse y está por leerse, es muy importante. Y decíamos que esta etapa se hace todavía más difícil de prever y de entender porque coincide con otra etapa similar, también campañas electorales, en el vecino del norte, en el país del vecino del norte, Estados Unidos. Y también decíamos que durante esas campañas aumenta de una manera extraordinaria la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre toda la sociedad. Por esa influencia, por ese papel destacado de los medios de comunicación, hemos preparado esta serie de nuestras charlas entretenidas dedicada al análisis de los medios de comunicación, pero sobre todo destacando su responsabilidad en el futuro de todos nosotros. querido Alejandro Gutiérrez, Joel Alejandro Gutiérrez, nos quedamos en la charla anterior en que los medios de comunicación se han abierto con las llamadas redes sociales, como que era un mundo, eran ellos los periodistas y nosotros el público, la televisión, la radio, la prensa escrita, pues era un grupo elitista o una élite de personalidades y todos los demás éramos el gran público que recibíamos ese mensaje. Pero al abrirse las redes sociales, al tener todos acceso al internet, como que se tiene la idea de que ahora todos somos periodistas, todos somos comentadores, todos somos monicólogos, nos hacemos expertos en el tema del momento y aparentemente, y quiero redundar mucho en esto, yo digo aparentemente, podemos convertirlos todos en comunicadores. Sin embargo, tengo la idea, y esto es lo que platicamos, que existe un ente, un ente muy poderoso y más o menos secreto, que decide realmente lo que podemos saber. En nuestra charla pasada, tú mencionaste un misterioso algoritmo, un algoritmo que es un lenguaje de la computación, del internet, que decide qué se puede decir y qué no se puede decir. Lo que antiguamente ejercían los grupos gobernantes como un extraordinario papel del Estado de hacer censura. El Estado era el que decidía qué se decía y qué no se decía. Y ha habido ejemplos históricamente importantísimos. Entonces, yo creo que nos quedamos más o menos eso. ¿Te parece, Joel Alejandro, que retomemos el tema desde ese punto? Es que es importantísimo, Rafael. Yo creo que sí, nos sirve entender que justamente en nuestra charla anterior, el viernes pasado, estábamos comentando ese pequeño, ese pequeño, no sé, este cúpula que decide qué decimos y qué no decimos, existe, existe. Y ya no es el Estado, ya no es el Estado. Ahora, este pequeño, esta pequeña, si imaginamos la sociedad como una gran pirámide, en donde en la cúpula de la pirámide se maneja el 90% de la riqueza del mundo, que la tiene el 1% de las personas, el 1%, suena estratosférico, pero el 90% o más del 90% de la riqueza del mundo pertenece a menos del 1% de la población. Son ellos, son ellos los que deciden la estructura de comunicación que se debe generar y lo que se debe ocultar, censurar y lo que se tiene que comunicar. Son incluso tan, tan increíblemente nefasta esta situación que colocan poderes fácticos, promocionan dictadores en países, promocionan guerras, anuncian desastres económicos, mueven sistemas financieros. ¿Para qué? Porque están de acuerdo, porque no, o están o no están de acuerdo a los intereses de su riqueza. Esto es claro. De ahí empieza a bajar a un segundo escalón. El segundo escalón es el de la, pues la gente, digamos, los comunicadores oficiales, ¿no? Los comunicadores orgánicos, donde están todos nuestros líderes de opinión, donde está nuestro querido Enrique Cauce, donde están nuestros queridos comunicadores en un tiempo, Jacobo Sapludowsky, como lo escuchamos en algún momento. Todos ellos líderes de opinión que, como lo bien lo decíamos la semana pasada, obedecen a una estructura que obedece a una ganancia y a una rentabilidad de esos que manejan la riqueza del mundo. Y entonces filtran las noticias y las cosas que se deben decir. Y el ejemplo más claro que decíamos era del Titán. ¿Por qué hablar tanto del Titán y no tanto del barco de inmigrantes con cuatrocientos, más de cuatrocientas personas, donde solo salvaron ochenta? Porque hay que ocultar la miseria, porque no le conviene a la cúpula saber que hay un desastre económico mundial que que evidencia una, pues la barbarie que se tiene de esta cúpula hacia toda la clase, hacia el tercer escalón de la pirámide. En donde estamos todos nosotros, ¿no? En donde escuchamos esas noticias de nuestros líderes de opinión y bajan hasta un escalón donde están los comentarios de WhatsApp que compartimos todos los días, donde nuestra tía, este, de derecha nos dice que López Obrador es un peligro para México, donde están las noticias de las tías diciendo ciertas cosas, hasta ya la información filtrada por toda esta gran pirámide, ¿no? Entonces, si nos quedamos ahí, excelente. Eso es la punta del iceberg. Ahora, toda esta comunicación tiene que tener sentido. Y ahí es donde creo que tenemos que entrar hoy. Esto se le llama el marketing. Esta comunicación hay que embellecerla, hay que ponerla bonita, hay que pintarle, este, colores, monitos, y hacerla un marketing. ¿Para qué? Pues para que convenza. Y entonces empiezan a generarse algo que yo llamo, y bueno, generalmente se le llaman falacias narrativas, ¿no? Y entonces empezamos con las grandes falacias narrativas, que lo único que intentan es bajar una nota, ocultar una verdad, censurar otra tanta, y generar un, una opinión respecto a algún tema que les conviene o no les conviene a esa cúpula dominante. Oye, eso que estás diciendo, Alejandro, pues es interesantísimo. Creo que cuando tú hablabas de famoso algoritmo, bueno, pues es lenguaje de, de la computación. Digamos que es una fórmula, lo que ahora le llaman inteligencia artificial o como quieras, pero es una fórmula creada por un ser humano, por un grupo de seres humanos, que deciden qué sí se puede transmitir y qué no se puede transmitir. Y esto, bueno, en el, hace mil años o, o más, hace mil doscientos años, le llamábamos la edad media, le llamábamos el oscurantismo, hablábamos de la santa inquisición. Era un grupo de personas que decidían qué sí se podía hablar y qué no se podía hablar. Qué temas se permitía comunicar a los demás y qué temas te podían llevar a la hoguera. Entonces, en algún momento, con el siglo dieciocho, las luces, toda la brillante crema innata de la intelectualidad, el arte, la, la, la ciencia, en fin, todo como que dio un, un gran vuelco y vino, pues, un renacimiento de las ideas. Y se dijo ya aquello, afortunadamente, esa época de oscurantismo, la santa inquisición y la opresión sobre las ideas desapareció. Ahora todos somos libres y se inventó inclusive un término, la democracia, que va a ser la que va a gobernar, el pueblo puede decidir lo que quiere. Y como que llegamos al siglo veinte y pasamos al siglo veintiuno y como que nos sentimos orgullosísimos de que todo ese pasado oscuro desapareció. Ya la hoguera y la guillotina y y las mazmorras de la inquisición son un pasado muy remoto. Pero lo que me estás diciendo ahora, Joel, y coincido contigo, pues ya no es la hoguera, pero ahora es el algoritmo. Es el algoritmo. Y quizá no termines en la hoguera, pero sí te cierran la boca, te bajan de tus columnas de internet o de donde sea y definitivamente te obligan a pensar como ellos deciden que debes pensar. Claro. En este sentido estoy exagerando o te parece que si hay un paralelismo. No, el paralelismo está en que seguimos siendo los siervos que cultivamos la tierra, el obrero trabajador que cultiva ya no la tierra, sino las herramientas. Hoy cultivamos páginas de Excel extraordinariamente, bases de datos extraordinarias. Ya no estamos labrando ni estamos dentro de la alfarería tal vez o de la metodología, sino estamos haciendo hojas de cálculo Excel. Somos felices pasando más de doce horas esclavizados haciendo hojas de Excel y reportes. Esta situación nos lleva precisamente al paralelismo del esclavismo medieval. Hoy en día nuestra prisión ya no es el peudo en donde estamos. Nuestra prisión es el sistema consumista al que estamos obligados a acercarnos. No podemos salirnos o no podemos atenecer o somos mandados a la hoguera si no consumimos una marca determinada, si no tomamos una agua determinada, si no decimos, pensamos y consumimos, que es lo más importante, consumimos lo que el patrón general de la oligarquía ha intentado decirnos que debemos consumir porque sólo con ese consumo eres feliz. Sólo si consumes lo que yo te digo que consumas, puedes alcanzar la felicidad. Entonces la felicidad ya no es una especie de salir a la calle y amar a las personas. Ya no es un modo de vida de la libertad, del amor. No, ahora la libertad se considera en cuánto puedes, estás dispuesto a consumir de lo que, de los productos que existen a tu alrededor que no hacen más que enajenarte. Hoy consumimos cosas espantosas. Pero así como lo mencionas, digo, si me están dando la receta de la felicidad, pues maravilloso. Es la misma receta que nos daban los monjes o los juras hace mil años. Decían, si quieres ser feliz, pues dame todo lo que tienes. Entrega el diezmo, entrega todo, entrega tus propiedades y entre más pobre seas, más feliz vas a ser en el futuro. Entonces, bueno, ahora nos dan una receta para la felicidad y si alcanzamos de alguna manera la felicidad, pues está bien. Pero tú hablabas de unas falacias narrativas que se oye muy elegante, lo confieso, se oye elegante, sí, falacias narrativas. Yo ya nada más le llamaría embustera, embustes, ¿no? Mentiras. Embustes. Pero yo digo, soy muy brutal en el lenguaje. Entonces, las falacias narrativas de ahora, pues nos dicen esto, pero en lugar de peones acasillados que se produjeron en los inicios de la revolución mexicana, las causas de la revolución mexicana fue esa terrible situación que tenían los peones acasillados en la hacienda del patrón y endeudados por vida con las casas de, con las tiendas de raya y bueno, era una situación tan insoportable que generó una revolución mexicana con un millón de muertos. Eso desapareció hace 100 años o 110 años, pero actualmente. Yo pensé que la tienda de raya hoy en día se llamaba COPE o se llamaba este. Pues ahora, ahora hay un, deja de eso, hay un sistema de trabajo, un horario de trabajo que le llaman 7 por 24 y ese famoso horario de trabajo 7 por 24, pues hace que estés disponible las 24 horas durante los 7 días de la semana, pero para colmo en tu casa. Entonces los insumos de trabajo, la electricidad, el internet, la computadora, todo lo tienes que poner tú porque estás en tu domicilio. Entonces ya el patrón de aquellas fábricas gigantescas que había en los inicios del siglo XX, las fábricas textiles, las de sombreros, las de puros, tenían cientos de trabajadores, pero pues todo el sistema de producción era propiedad del patrón y los costos y demás los manejaba el patrón. Ahora, con estos nuevos sistemas, yo creo que regresamos pues a una etapa previa a la revolución mexicana, pero. Y quiero, y quisiera comentar ahí. Perdón. No, nada más quería poner, hacer hincapié en que quizá nos estamos desviando un poquito hacia la crítica del sistema socioeconómico y como que por mi culpa, pues como que dejamos un poquito de lado lo que es realmente la comunicación, pero ahora comunicamos y comunicamos creyendo que somos libres, pero por eso nos desviamos hacia el sistema socioeconómico, porque se ha perdido esa libertad. Entonces, aparentemente somos libres de decir lo que queramos, pero la verdad, como tú decías, pues hay esa élite, ese algoritmo, esas gentes que man, los propietarios del medio, del sistema, que son los que realmente gobiernan, no solo, no los gobiernos establecidos, sino esas élites de poder, que no siempre son personas muy preparadas, ¿eh? Son gente con mucho dinero, pero que contratan a personal, a personal, a guardaespaldas ideológicos, que sí son preparados. Y ese, dentro de ese grupo de guardaespaldas, de gatilleros del pensamiento, están los periodistas. Entonces, por eso es que comentando y explicándole a nuestros amigos internautas, no estamos realmente desviándonos, sino como que estaríamos dando un enfoque del periodismo actual. ¿Te parece que es así, Joel? Te interrumpí. No, claramente es así. Hay un texto que ha escrito La Gran Logia, donde habla precisamente de ese oscurantismo. Ojalá podamos compartirlo y ojalá podamos obtener opiniones de los demás hermanos que han tenido acceso a ese texto. Y precisamente habla de esta época de oscurantismo que estamos viviendo y que no queremos verla, o que no podemos, no es que no queramos, no podemos verla, precisamente por este sistema que está armado alrededor de todos nosotros, ¿no? Pero ¿qué hacemos los mazones? Pues intentamos, intentamos, pues, pues desmenuzar y si no, dar esta opinión que decimos esta noche, ¿no? Y quiero decir algo finalmente acerca del trabajo, Rafa, que creo que con esto cerraríamos el tema para pasar a lo del marketing político y que me encantaría abordarlo, pero es importante dejar sentada esta base, ¿no? Que la comunicación viene desde una estructura, que esta comunicación dice lo que tienes que decir, que está apostada sobre varios escalones de una pirámide, ¿no? Y que vivimos en un sistema tan oscurantista, donde la felicidad es hoy en día el consumismo, y donde estamos condicionados a si eres o no productivo, ¿no? Todo el sistema de las capacidades, de educarte sobre capacidades, está también dentro de este mismo organismo. Es decir, tal vez no trabajemos ocho horas, o bueno, veinticuatro siete, como lo dices, trabajamos nuestras ocho horas reglamentarias, pero ¿qué haces en las otras? Te tienes que capacitar aprendiendo un idioma adicional, ¿para qué? Para ser productivo. Te tienes que capacitar en un curso nuevo, ¿para qué? Para ser productivo. Te tienes que aprender a hacer esto, lo otro, ¿para qué? Para ser productivo, porque productivo, solo productivo le sirves a la sociedad, no le sirves de otra manera. Nuestro tiempo libre ya no es para el esparcimiento, para la lectura, para pensar, es para ser más productivo, para adelgazar de peso y ser más hermoso, para irse al gimnasio y aparentar o mostrar cosas inherentes a nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo esto lleva a esa estructura, trabajamos para ser productivos, porque si no somos productivos, no le servimos a la sociedad, y entonces sí, vamos a ser relegados. Entonces, y aquí, a esta algo pasó con tu imagen, Joel, querido, algo pasó con el internet, se congeló masa, de ciervos, en la edad media, hoy de... Sí, Joel, estamos... Tenemos falla con tu señal, Joel, se congeló un poquito tu imagen y perdimos el audio. Mientras le corriges por ahí, has mencionado dos términos, mientras lo arreglas, te comento lo que te quiero preguntar. Has mencionado dos términos, por un lado hablaste de los mazones, vivimos tú y yo orgullosos de pertenecer a esa importantísima sociedad de gente que piensa. Y la otra es que hablaste de una pirámide, dos veces has mencionado la palabra pirámide, y yo veo que allí en el fondo de tu estudio hay unas imágenes que me recuerdan algo de, no sé, de Oriente, de Egipto, de algo así. Déjame saludar a tus amigos internautas, y por favor, ahora que regresemos, me explicas qué es eso que tienes ahí al fondo de tu estudio. Mira. Parece que ya te corrigió la señal. Qué bueno. Mira, tenemos. Ah, qué bueno. Pues entonces regresamos. Platicamos de eso, este, mi querido Joel. A ver. Dime, dime entonces. Sí, mira, estoy ahorita en el oriente de un templo egipcio, mazónico. Aquí se practica la mazonería egipcia, una mazonería que llega de, de, de Francia por las guerras napoleónicas a Egipto y toman, los mazones franceses toman mucho de la tradición egipcia y hacen un rito muy interesante, muy bonito, en el que trabajan con, con los arquetipos egipcios que corresponden a todos los arquetipos que conocemos también en nuestra mazonería convencional, y en arbolan una mazonería muy bonita y muy interesante. Me encuentro en el oriente, atrás se, se ven las columnas de Tebas, arriba, este, los dos pájaros sagrados de la, de Horus, ¿no? Y faltan algunas estatuillas que las quitan porque no hay trabajos, ¿no? Pero es básicamente eso, eso, las columnas de Tebas y, y las salas de Isis rodeando el sol de Horus. Oye, pues muchas gracias, Joel, porque nos estás ayudando a, a completar esta idea de las charlas entretenidas, que es abrir una ventana para que se comuniquen, para que mostremos lo que hay al interior de los talleres, que la gente que no está iniciada en nuestros ministerios, pues sepa lo que, más o menos, tenga una idea de lo que hay adentro. Es importantísimo recordar que nosotros tenemos un compromiso de discreción dentro de la institución. Entonces, lo que platicamos y lo que damos a conocer, no violenta ninguno de nuestros compromisos que tenemos de mantener discreción en, en temas importantes, en temas torales. De manera es que la mazonería sigue siendo, pues, esa institución discreta a la que pertenecemos, que le tenemos toda la, la, el respeto que debe tener. Pero, por el otro lado, pues, creo que estamos tratando de hacer esto de lo que estamos hablando hoy, comunicar, Joel. Nos convertimos en comunicadores, es decir, una ventana por la que puede entrar y salir la luz. Entonces, en ese sentido, estábamos platicando, Joel, y me decías algo del, el, el marketing político. Exactamente. Falacias en la presentación. Narrativas. Narrativas, falacias o mentiras en la forma de presentar las cosas. Exactamente, Rafa. Mira, yo, yo estaba precisamente viendo cómo esta estructura organizacional pretende ocultar o mostrar cierta información. Y aquí es donde entran estas falacias. Quisiera, por ejemplo, poner un, un, se arma el esquema de propaganda, ¿no? Entonces, empiezan a crearse ciertas ideas. Como para entenderlo mejor, podríamos tal vez hablar de una, de, de, de una falacia, de alguna mentira o de alguna transversación de la verdad o de, cuando hablamos del dólar, ¿no? México. Todos los sexenios en México, ¿qué ha pasado? Siempre ha ocurrido que hay una especie de devaluación del peso, ¿vale? Se devalúa el peso y hay, y año con año se vuelve una costumbre esta, esta devaluación, ¿vale? Entonces, ¿por qué el discurso anterior es el presidente tiene la culpa de esta devaluación? Siempre tiene la culpa, el, el discurso es, el presidente siempre tuvo la culpa, ¿no? Ok. Hoy en día el precio se, se, el precio del peso se aprecia. ¿Por qué hoy, o, o, por qué la narrativa de los comunicadores centrales de ese, de esos líderes de opinión dicen, ahora no es resultado del presidente. Ahora no, no se le achaca ese logro al presidente. Sea o no sea cierto, ahí es, es, es el, es el momento de que la nota es sembrada, la opinión es sembrada, para desacreditar. Entonces, ahora un hecho que generalmente se había obtenido como cierto, pero hoy en día ya no. Entonces, esto viene a a partir de generar distorsiones a las opiniones que se van gestando, generando todo el tiempo. Independientemente de que tenga que ver el presidente de la república en la devaluación o no del peso, el discurso cambió, independientemente, él lo haga o lo proponga, o no lo haga o no lo proponga, o dependa de factores externos o internos, etcétera, el discurso cambió. Entonces, ¿qué le interesa a la cúpula del país? Vamos a bajar la cámara, bajemos el zoom, ya no hablemos del del uno por ciento de. En México, el punto seis por ciento de la población tiene el noventa y ocho por ciento de la riqueza. Está más grave la situación en México, todavía más grave. Entonces, este este uno por ciento de la población determina también qué se debe decir y qué no se debe decir y cómo se deben decir las cosas. Entonces, es es oportuno decirlo en estos momentos electorales, porque obedecen a sus intereses, decir que entonces el peso ya no es producto de las decisiones del Estado, ahora es producto de las decisiones o de los problemáticas externas, aunque así lo haya sido siempre, pero hoy cambiamos el discurso. Y no sé si conozcas a un cuate que se llama Alarraqui. Tiene un programa por ahí muy interesante. Alarraqui dices? Sí, tengo la desgracia de conocerlo. Sí, un comentario. Él se atrevió a decir, dice, no, 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 lo que debemos hacer y yo sé hacerlo, y lo digo textual, lo que debemos hacer y yo sé hacerlo, así lo dijo él, es meter propaganda, mentira tras mentira, y yo sé hacerlo, y debemos decir todos los días algo, y en lo que los otros responden, nosotros volver a sacar otra nota, y no les vamos a dar cancha, y con eso podemos derrotar el sistema. Dios mío, qué pantalones como para decir que soy un vil mentiroso, me encanta hacerlo, cobro por eso, y estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? O sea, qué pantalones debe tener el señor, mis respetos para, para decir que es un vil corrupto, sincero, y mentiroso, ¿no? Oye, Joel, quizá eso sea. Sería un poco hipócrita. Quizá esa afirmación de Alarraqui fue la única verdad que ha dicho. Sí. Sí, yo creo que sí. Porque todo lo demás que, todo lo demás que dices son mentiras, pero en ese sentido, sí. Ahora, estamos hablando. ¿Estás de acuerdo que que eso, de eso se trata, no? O sea, ¿estás de acuerdo que de eso se trata el, en las falacias narrativas que estamos, de las que estamos hablando? Bueno, sí, efectivamente, pero, por ejemplo, si yo digo una mentira en este momento, pues todos nuestros amigos internautas, y tú que eres mi interlocutor, pues me van a callar la boca, me van a decir, mientes por esto y por esto, y aquí están las pruebas. Y trataríamos inclusive de entrar en una mecánica de que tú me das unas pruebas en contra y yo te ofrecería algunas pruebas a favor, y tendríamos un público que podría sopesar si te da la razón o me la da, y entonces de esa manera podríamos imponer una verdad u otra, sin decir cuál es la auténtica, pero tu verdad o mi verdad sería la que se dilucidaría. Pero en el otro sentido, Joel, así como lo estás planteando, somos la gran sociedad, ese noventa y tantos por ciento de los habitantes, de los ocho mil millones de habitantes que existimos en la tierra, que solamente recibimos el estímulo que nos quieren dar, y que somos los objetivos de toda esa campaña publicitaria o propagandística de mentiras. ¿Cómo nos podemos defender, Joel? Estamos absolutamente inernes, porque por ejemplo, si alguien vende tamales en la esquina, y los tamales están echados a perder descompuestos o no cumplen con las expectativas, pues hay un recurso del gobierno, las autoridades, que pueden poner orden, irán a multar, inspeccionar, decir esto está mal, si te venden gasolina con menos octanaje o los litros no son de al litro, pues hay un ente gubernamental que puede poner orden, pero en el aspecto de la información que es absolutamente importante, que es vital para nuestro futuro. No tenemos defensa. Tenemos una defensa muy clara, y es empezar a crear vínculos de resistencia. Yo les llamo vínculos de resistencia. Tenemos que generar la resistencia. Los hermanos Flores Magón, que son unos periodistas que se atrevieron a crear esa resistencia, fueron condenados a a la cárcel y al al escarnio de la de la de la sociedad élite de esos momentos, ¿no? Y yo creo que la logia que presido como general de maestro, hermanos Flores Magón número setenta y uno, jurisdiccionada a la muy respetable gran logia nacional mexicana independencia número dos que promueve este programa y que nos jurisdicciona del rito nacional mexicano, lo que ha intentado es generar esa resistencia de los hermanos Flores Magón. Es precisamente como ellos empezaron mediante el Hijo del Aguisote, el el periódico Regeneración, empezar a a decir críticamente de que a mostrar, empezar a mostrar la realidad que se estaba viviendo. Y eso es lo que intentamos hacer con las charlas entretenidas. Ojalá podamos ser un regeneración de la época, ojalá charlas entretenidas, pueda ser un aliciente que permita a los a los hermanos y profanos por por lo menos empezar a darse cuenta de que vivimos en esta en esta situación y que tenemos que movilizar una semilla diferente, incendiaria, empezar hoy en día tal vez no hacer nada sea una gran resistencia, obligarse a no consumir lo que te dice la sociedad que consumas, puede ser un gran mecanismo de resistencia. Hoy en día no capacitarte para ser más productivo a la sociedad puede ser un mecanismo de resistencia. Hoy en día dedicarte realmente al amor a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, puede ser un gran sistema, un factor de resistencia. Asistir a logia, trabajos y pueden ser grandes sistemas de resistencia en los que podemos participar en en este en este sistema que nos ha estado subyugando de manera atroz, atroz, atroz. Querido Joel y amigos, fíjense, ojalá que ojalá que todos sintieran la emoción que siento. Acabas de hablar de poner comparación y hablaste de los Flores Magón, de los Flores Magón, digamos, en la época de la Revolución Mexicana, en el principio del siglo XX, pero si me voy más atrás, hay figuras heroicas, ejemplares absolutamente dignas de admiración. Por ejemplo, Francisco Zarco, ya yéndonos a la época de las leyes de reforma mediados del siglo XIX. Francisco Zarco era parte de ese enorme grupo de pensadores, de gente muy capaz, luchadores, verdaderos liberales, progresistas, que formaron una élite ideológica, una élite de pensamiento, pero no para decir esas falacias narrativas de las que tú hablabas, sino para dar ideas modernas, progresistas, liberales, que rompían con los moldes antiguos. Vieron por resultado, por ejemplo, entre otras cosas, de las leyes de reforma, la separación iglesia-estado, que fue así como romper de tajo con un corset que tenía la sociedad, ¿no? Un cincho de acero que impedía que el pensamiento evolucionara. Entonces, el separar la iglesia del estado fue absolutamente importante. Y, bueno, el héroe de esos movimientos, Benito Juárez García, pero no debemos olvidar que Benito era la punta del iceberg, era el elemento visible, como tú hablabas hace rato, de lápices de una pirámide. En la pirámide estaba Benito Juárez, pero abajo estaba sustentado por una playa de defensadores, entre ellos Francisco Zarco. Y fíjate, ahorita me viene así a la mente, pues, un grupo, Salvador Díaz Mirón, Guillermo Prieto. Y ahorita que hablabas de la logia amazónica, la que tú fundaste, que se llama Hermanos Flores Magón, fíjate qué interesante, que hay otra logia hermana también importantísimo dentro de la organización de la gran logia de independencia número dos, que se llama Ignacio Ramírez. Entonces, qué coincidencia que por un lado se le está haciendo honor a un extraordinario periodista, Ignacio Ramírez, el digromante, de mediados del siglo XIX, y por el otro lado, otra logia también tiene un nombre importantísimo dentro del periodismo, que es los hermanos Flores Magón, 50, 60 años después, pero va por ahí. Y esto nos hace entender que los mazones que han formado esas logias tienen en la mente estas ideas de grandes periodistas, progresistas y liberales. Sí es bueno estar pensando en la parte espiritual, el esoterismo, eso es importantísimo porque es el crecimiento interno, pero a mí me da un orgullo enorme, una gran esperanza ver que los mazones modernos, los jóvenes mazones, están teniendo como personajes dignos de alabanza, dignos de llevar el nombre de las logias, a estos pensadores del pasado, estos periodistas extraordinarios. ¿Cómo comparar a un alzraqui, por ejemplo, con un Flores Magón o con un Ignacio Ramírez? Sería así, del cielo a la tierra, ¿no? Y había otro, por ejemplo, un Riva Palacio, Vicente Riva Palacio, nada que ver con el actual Raimundo Riva Palacio, son así el día, el día y la noche. Y dentro de estos nombres que me vienen a la mente así de volada, pues estoy pensando en Filomeno Mata y ya más recientemente José Vasconcelos. Imagínate qué nivel de personajes eran los que manejaban el periodismo en aquella época. Y luego ya llegamos a la época de la revolución, ya en el siglo XX, y pues tú mencionabas bien a Ricardo Flores Magón y sus hermanos, que estuvieron más tiempo en la cárcel que de periodistas. Eso sí era verdaderamente una represión de Estado, una represión del gobierno en contra de la prensa. No, lo que ahora dice Ciro Gómez Leiva y toda esa caterva, que están gritando y al mismo tiempo están diciendo, me pegan por gritar, ¿no? Absolutamente mentirosos, más que falacias narrativas, son absolutos embusteros. Entonces, en ese sentido, imagínate las diferencias. Y ya en el siglo XX, bueno, pues otra playa de periodistas. ¿Cómo ves todo esto, estos nombres, este grupo de pensadores? Sí, mira, yo creo que también se dan las circunstancias, ¿no? Yo creo que hemos vivido una gran revolución al cambiar un sistema de gobierno que se había anquilosado en el poder de manera perversa y de manera fraudulenta y con las manos llenas y empapadas de sangre. Esta gran revolución pacífica, porque realmente fue pacífica, logró encumbrar en el poder a una persona que cambia la narrativa y cambia el eje conductor de la política de intereses de la que fue sujeto el país durante muchos años, ¿no? El negocio al amparo del poder. O sea, es claro que existía esto. Al cambiar esta narrativa, pega muchos intereses, demasiados intereses que no les, no conviene a sus mismos, para sus mismos intereses, el sistema en el que estamos pensando ahora, más en el colectivo que en el individuo. Y esto también es otro punto que hay que analizar, yo creo que en otro programa, cómo esta oligarquía más piensa en el individuo que en el colectivo. Cuando cambias la narrativa de pensar ahora en la colectividad y no nada más en el yoyismo, en el individualismo, en el solo eres. Otra falacia narrativa, el pobre es pobre porque quiere, es completamente un sistema individualista. Empezar a cambiar esta narrativa no le conviene a los intereses. Entonces, se crean estos periodistas, ojalá que se crearan más, ¿no? Este, que que destellan y critican y muestran una realidad diferente. Pero la 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 postura que defiende el sistema se vuelve más 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 porágine, porque ha perdido muchos privilegios, entre ellos, contratos extraordinarios que tenía con el Estado que precisamente permitían o les permitían decir lo que tenían que decir, ¿no? Esta pérdida de los intereses ha obligado que su opinión sea transversal, sea sea diferente, su narrativa se convierta, se vuelve en contra. Y entonces obtenemos historias y posturas de expertos, porque son expertos analistas políticos, son expertos, el panel de expertos, son los analistas financieros expertos, ¿no? Que dicen que el peso no aguanta. Hoy salía la nota del financiero donde decía que efectivamente el peso tiene, tiende a desmoronarse, ¿no? Al mismo tiempo en Wall Street, estaban en Chicago, en la bolsa de Chicago, estaban comprando posiciones a favor de la apreciación del peso. Te das cuenta las dos notas, ¿no? Por un lado, en México, los nuestros grandes analistas financieros y políticos dicen que se va a depreciar el peso, que se va a ponchar, que estamos a punto de la crisis, cuando en las bolsas mundiales están comprando posiciones a favor de la apreciación del peso. Es interesante verlo en ese contexto. Y entonces esos periodistas empiezan a malversar la nota, porque no obedece a sus intereses. Otra de estas formas de comunicar lo que me interesa comunicarlo, Rafa. Y sabes qué, Rafa, estoy preocupado, porque si vamos a llegar, vamos a llegar en estos meses a ser bombardeados por una pola de mentiras y de narrativas que a mucha gente podrá confundirlas. A mucha gente va a generarles un estereotipo, a generarles clichés, y a que si están fuera de esa nota, generar incluso hasta la desasociación con lo que con la cultura normal. Es que, ¿cómo crees que piensas eso, no? Con el desacreditamiento de su cultura. Yo tengo esperanza, estoy preocupado, pero tengo esperanza, porque como lo dice nuestro presidente, estoy esperando que el pueblo siga siendo, siga politizándose, siga estudiando. No podemos bajar la guardia. Tenemos que traer a los talleres mazónicos y seguir politizándonos, seguir entendiendonos como, como dentro de esta narrativa que estamos planteando nosotros, tenemos que darnos cuenta de que esto existe, de que esto está mal, de que esto está malversado. Tenemos que poner ese, ese ápice, ese, ese esfuerzo en darnos cuenta, ¿no? Ojalá que las charlas entretenidas sirvan para eso, sirvan esa, esa ventana que te digan que la información que te están dando está malversada y que tienes que ver un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué ocultaron la noticia de, de las posiciones en, en Chicago del, a favor de la apreciación del peso? ¿Por qué las ocultan? ¿Por qué la nota hoy especial es, el peso se va a desinflar? Sí, por supuesto, sí, de este, estás mencionando lo inter, lo importante, que de alguna manera ha tocado el bolsillo de estos periodistas. Hay inclusive el término ese que ya todos conocemos, el famoso chayote o el chayo. El origen de la palabra no está muy claro, pero se dice que les daban el dinero que les regalaban o el dinero con que los compraban, se los daban a la sombra de un, de una planta de chayote, eso es lo de menos, pero se conoce como chayote y chayo, y hasta ahí el chayo era, digamos, el dinero que se le da a los reporteros que se acercan con los políticos, pero cuando es en grande, como los grandes contratos de los que tú hablabas, ya le llamaban la señora Rosario, y cuando decían la señora Rosario, pues ya es un chayo, pero un chayotote gigante, estamos hablando de millones de pesos, y no es un dinero que, por ejemplo, un empresario saque de su bolsa, con todo el derecho que tiene a sacar dinero de su bolsa, y regalárselo a un periodista porque defienda su empresa. Me parece que si contratan a la Raki para hacerle propaganda a una fábrica de jabones o de papas fritas o lo que sea, pues el empresario tiene todo el derecho de contratar al mentiroso más mentiroso del mundo para que le ayude a vender sus productos, hasta ahí estaría bien. En contraposición, decía yo, en la sociedad tenemos organismos gubernamentales que hemos creado para poner una especie de contrapeso que vigile si el peso es exacto, si las leyendas en las etiquetas son las correctas. Todo eso lo hemos creado para detener o defender al consumidor en ese sentido. Pero el otro, estamos en un filo de navaja peligrosísimo, Joel, porque por un lado, pues lo que pretendemos es que haya libertad, que no haya un autoritarismo del gobierno que ponga censura y que calle voces, sino que se dé plena libertad al ejercicio de pensar y de comunicarnos. Hasta ahí está bien. Pero ese terrible abuso que cometen los que se llaman periodistas, que por cierto, ahorita voy a incidir en eso del periodismo. Estos que se dicen periodistas que detentan el nombramiento, la categoría de periodista, como comparándose con estos grandes personajes los que hablaba. Y nos acaba de mandar un mensaje Tlacaele Lome, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, y se adelantó un poquito hablando de los hermanos Flores Magón, pero además él habla de José Joaquín Fernández de Lizardi. Entonces, pues te agradezco mucho Tlacaele, efectivamente son los grandes personajes del pasado. Entonces, imagínate, Joel, amigos internautas, Tlacaele, imagínense qué despropósito que un nombre de esos niveles pudiera estar comparado con los actuales, las porquerías actuales que se detentan como periodistas, que se ostentan como periodistas. Entonces, hablar de, por ejemplo, de Carlos Marín y compararlo con Francisco Zarco, es así como una, sería una vergüenza, ¿no? Y ellos dicen, yo estudié periodismo en la escuela Carlos Septién, y con eso, como que ese es su respaldo, dicen, yo de ahí soy un periodista profesional, pero el profesionalismo no es porque tengas un papel que compraste en una escuela, sino el profesionalismo lo hacen tus obras diarias, tu trabajo, la producción literaria, la producción de pensamiento, lo que la historia va a calificar de tu trabajo diario. En ese sentido, pues ya, ya entrando, hablaba yo hace rato de Vasconcelos, fue él, y ya estamos entrando en el siglo XX, y con esto del Chayote, me recuerdo otro personaje de una época importantísima, don Carlos de Negri. Carlos de Negri es un personaje, pues debemos mencionarlo cuando hablamos de periodismo, porque evidentemente él forma como que un eje electoral del periodismo. Se llegó a decir, fíjate qué interesante, fíjense amigos, qué interesante. Al hablar de Carlos de Negri, entre otras cosas, él instituyó el día 10 de mayo, que todos celebramos a las cabecitas blancas de la casa, pero lo hicimos porque estamos, lo hacemos porque estamos festejando el cumpleaños de la mamá de Carlos de Negri. Entonces, bueno, a ese nivel de influencia tenía Carlos de Negri, se llegó a decir que era el mejor reportero de su tiempo, pero el peor periodista del mundo. El mejor reportero de su tiempo, pero el peor periodista de la historia. Es como el compendio total de lo que ahora llamamos el Chayote. Él verdaderamente impuso un modelo de lo más delincuencial en el manejo del periodismo. Entonces, por supuesto que estaba en las élites, él tenía lo que ahora llamamos derecho de picaporte, entraba y salía del palacio de gobierno, de la presidencia de la república, era el gran personaje en aquella época, ¿no? Entrevistaba a John F. Kennedy, a Martín Luterquín, a Perón, o sea, era, sí. Personaje, personaje, pero todo lo hacía en beneficio propio y tenía cosas tan tan terribles como que se casó muchas veces y se divorció, pero de una manera violenta. ¿Cuál sería su actitud dentro del hogar que finalmente murió porque su última esposa lo balaceó? Entonces, murió a balazos que le disparó su última esposa. Imagínate a qué situación llevó a la mujer de abuso y de violencia y de todas las, lo no narrable, lo que no podemos exponer, pero ese era Carlos de Negri. Y por eso creo que al hablar de Carlos de Negri, lo ponemos como un ejemplo del antiperiodismo. Así es. Y pues como periodista, el hacer buenas entrevistas y mandar buenos reportajes a su medio de comunicación y todo, pues tenemos que calificarlo como un buen reporter. De ahí viene ese calificativo de que el mejor reportero de su tiempo, pero el peor periodista de la historia. Y así con Carlos de Negri, pues otros personajes, otros nombres que podríamos mencionar en este momento, que no sé, prácticamente la mayoría de nuestros teleauditorios, de nuestros internautas, de nuestros amigos, son hombres jóvenes como tú y más jóvenes. Quizá no recuerden, pero Luis Spota, por ejemplo, otro periodista extraordinario, que tenía como una tarea, diariamente tenía que escribir por lo menos seis horas. Entonces era un escritor profesional. Si ha habido algún escritor profesional, ese era Luis Spota. Y de ahí saca muchos libros y demás, pero su trabajo como periodista, intervino algo en la, en el negocio del Vox, y eso como que le dio un carácter amponil, pero dentro del periodismo, mis respetos. En esa época también, otro individuo importantísimo, José Pagés Yergo. José Pagés Yergo, padre de la señora esta Pagés, que actualmente dirige la revista Siempre, esta revista siempre la fundó José Pagés Yergo. Y lo hizo porque tenía, digamos, como origen una revista que se llamaba Hoy. Tuvo problemas la revista Hoy, y entonces se generó una revista que se llamó Mañana. Se derivó de la de Hoy, se derivó la revista Mañana. Y se le ocurrió publicar unas notas que involucraban a la familia del entonces presidente de la República, Miguel Alemán. Entonces unas fotografías que en aquella época, pues eran, digamos, llamémosle comprometedoras, en algún cabaret de Francia, y entonces se publicó en esta revista. Eso fue suficiente para que lo despidieran. Entonces Pagés Yergo, pues, solamente sabía hacer periodismo, funda una nueva revista. Y entonces la de Hoy y Mañana se convierte en Siempre. Y entonces su revista Siempre, pues, la trabajó Pagés Yergo, pero con una gran libertad. Dentro de las páginas de Siempre escribían de veras izquierdistas y de veras derechistas. Y José Pagés Yergo tenía un equilibrio. Dentro de las planas de siempre hubo escritores notabilísimos. Pero fíjate, otro ejemplo de la degeneración que ha tenido el periodismo de José Pagés Yergo, que pero como periodismo, verdaderamente vendida, ¿no? Es una cosa terrible. Y dentro de esas páginas también, yo te podría hablar de otro inolvidable, que por cierto, tuve la suerte de conocerlo, don Renato Leduc. Renato Leduc, yo creo que es el último bohemio, auténtico bohemio, con anécdotas maravillosas. Era poeta, escritor, literato, pero además periodista. Y sí vivía del periodismo, hacía reportajes y crónicas y escribía y viajaba por todo el mundo. Y fíjate qué calidad de hombre. Él se casó con una pintora que ustedes deben, seguramente deben conocer, una pintora de temas así como ocultistas, que se llamó Leonora Carrington. Entonces, Leonora Carrington venía de Europa, creo que polaco, de Polonia era polaca o algo por el estilo, y tenía problemas políticos. Entonces, aquí quería, pues, establecerse en nuestro país, pero con los derechos que le da la ciudadanía. Y entonces, Renato Leduc, de una manera tan, me parece que como un desplante de un gran hombre, se casó con Leonora Carrington exclusivamente para que ella pudiera considerarse ciudadana mexicana. Sin ningún otro interés, se dice que le declaró su amor a María Félix y eso, porque era un bohema extraordinario, ¿no? Pero fíjate la calidad humano, esa gran categoría de poder, fue soltero por toda su vida, un soltero empedernido, borrachales y cabaretero y demás, lo que tú quieras, pero se casó con Leonora Carrington nada más para darle el apellido y poderla autorizar a que fuera mexicana, ¿no? Que tuviera la protección de las leyes a mexicanas. Entonces, con ese, con esa calidad de periodistas, y ya no estamos hablando de muchos siglos atrás, sino de medio siglo o cuarenta años, comparado con lo actual, ¿cómo podemos hacerlo? Estos periodistas en aquella época sí se regulaban unos a otros. Había periodistas del Club de la Pluma y todos los que sí formaban una élite y que unos con otros se criticaban y se iban poniendo un freno. Perdón, Joel, decías. Sí, este, pero tampoco hay que olvidar, Rafa, que precisamente el periodista se vuelve producto, se vuelve un producto mismo del sistema en el que, en el que pertenece, en donde se desarrolla. Si permitían cierta cúpula, cierta organización periodística de estos periodistas que pueden juntarse, pueden decir y hablar, etcétera, este, es porque se permitía en ese momento, pero también tenía muchos, muchos roces o muchos límites o no te salgas de aquí y precisamente el periodista se fue convirtiendo en una especie de, de producto de, de, bien necesario para el sistema y lo, lo utilizaba. Cuando este periodista no encaja dentro de ese sistema, entonces se le releja, se le censura, se le asesina, se le mata, etcétera, se, se hace lo, lo conducente porque no obedece al, al, al sistema en donde, o la cúpula donde le permiten decir o no decir. Y yo creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta porque lo que tenemos y podemos decir hoy en día, pues, es diferente. Yo creo que el sistema en el que estamos viviendo ahorita, aunque el mismo sistema periodístico te diga, hay una censura descomunal, son libres de decir que hay censura. O sea, antes no podías ni siquiera decir eso. La libertad de decir, ah, estamos siendo censurados y no nos dejan decir que esto, 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 y empiezan la perorata de, de, de cosas que tienen, tienen que decir que no hubiesen podido decir antes. Entonces, la libertad periodística hoy en día, yo creo que ha aumentado, ha, ha, ha permitido, y lo han permitido las redes sociales. Y sin embargo, las redes sociales incluso también censuran, ¿no? Han censurado mucho del mensaje que, que se pueda, que se pueda y se quiera transmitir dentro de las redes, ¿no? Entonces, redondeando. Está con nosotros Camilo Gómez, es que es nuestro hermano Amazon Alfonso Gómez, y él está mencionando que, dice, más que profesionalismo, sería vocación. Y bueno, creo que es muy interesante lo que él dice, más que profesionalismo, vocación. Sí, pero puede ser que por vocación hagas periodismo, pero debes de ser profesional en la forma de hacerlo, a la un poco como por vocación te haces médico, pero tu obligación es ser un buen médico profesionalmente calificado como un buen médico, dentro del humanismo, dentro de tu tecnología, tu capacidad científica, hacer las cosas bien. Y hay normas como la ética, que pues debes manejarlas. Entonces, quizás sí, la vocación es importante, que te permite dedicarte a una profesión, pero la otra es justamente eso, ser lo que considera que es una profesión y hacerlo con profesionalismo. Y a mí, Joel, acabas de tocar un detalle lo de las redes sociales. Yo diría, y estamos a punto de terminar nuestro programa, entonces se nos ha ido, se me ha ido como agua, realmente creo que tenemos mucho que hablar en este sentido. Ha habido poca intervención de nuestro público, probablemente sea un tema que no, no toca las fibras más sensibles, entonces esto pudiera ser también un detalle que debemos analizar, qué tanto le interesa a la gente hablar de cosas así, qué tanto le molesta decirle sus verdades, decirle que te están engañando y tú lo aceptas como con los ojos cerrados. A lo mejor la gente vive dulcemente de las mentiras, como ocurrió durante siglos bajo el yugo religioso, la gente vivía adormecida y vivía feliz, ¿no? Entonces, o algo que le ha parecido a la felicidad, entregando su vida y aceptando las obligaciones de una manera de manos dobladas. Pero hablaba de las redes sociales, yo diría, podría ser el elemento que compensara a estas falacias informativas de la prensa oficial o de la prensa tradicional, con las redes sociales, pero con la disculpa que merecen todos nuestros amigos que se dedican a las redes sociales, los youtubers, los influencers, la verdad es que la categoría y la calidad de periodismo que se está haciendo en las redes sociales, pues es como salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Sí, Rafa. Es increíble que hoy estemos viendo TikToks o Reels dentro de los videos de YouTube y de Facebook, que son las redes que más proliferan. Estamos viendo verdaderos porquerías, ¿no? Veía la semana pasada un cuate que quería romper el record para este de más de treinta y seis o cuarenta horas llorando y se grabó y está el vivo de donde está llorando, ¿no? Imagínate qué interesantísimo contenido han generado las redes sociales que puedes generar un en vivo de más de treinta y seis horas este para atestiguar que estás llorando. Otra chica hacía un en vivo donde tú envías caras de los emoticons, ¿no? La carita del sonriente, del que saca la lengua, el que guiñe el ojo. Bueno, la chica los los replica. Entonces, los comentarios que le van escribiendo, ella replica las caritas. Igual, tenía más de tres millones de visitas al en vivo en ese momento. Es increíble la la basura que ha promovido el sistema, ¿no? Pero también tomamos en cuenta otra cosa. Yo creo que también no perdamos de vista este punto. Por lo menos en México, las redes sociales inciden en la comunicación en un porcentaje muy bajo aún de la población total. O sea, también no hay que perderlo de vista. Hay hay lugares en donde las redes sociales no están llegando o no son tan, sí, no, 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 no llegan a comunidades en este país en donde podríamos usarlas o o donde donde la versión oficial es la del radio o de la del canal cinco, canal dos o la televisión pública, ¿no? Esa es la única información a la que pueden tener acceso porque aún no llega masivamente comentario en las redes sociales. Y yo creo que. Joel, mira, estamos. Joel, querido, estamos a punto de terminar, se nos va la hora. Vamos, te voy a pedir que nos hagas favor de redondear esto. Yo diría lo último para dejar como que un motivo de reflexión a que nos nos vean durante la semana en nuestro canal de YouTube que se llama charlas entretenidas o que vea en este canal de gran logia independencia número dos de Facebook que va a quedar permanentemente la grabación de nuestra charla. Entonces, que nos lo vean, esto me gustaría dejarles como reflexión. Los periodistas profesionales, esa prensa tradicional, los acabamos de calificar como de falacias, de mentiras. Son un grupo que distorsiona la realidad para defender sus intereses personales. Eso es terriblemente malo. Y hablando de nuestro gobierno, Joel Gutiérrez hablaba de, por ejemplo, la calificación de nuestra moneda. El camino que ha llevado nuestra moneda, pues, es de ganar valor. Y, pues, por cualquier lógica, sin ser economista, si tus productos van ganando valor, pues, es que están bien, cada vez van valiendo más. Eso es algo muy deseable. Pero los periodistas o politólogos o comentaristas están tratando de mentir esa mentira y decir, no, no, en primer lugar, estás creciendo porque es influencia o gracias a otra, a otro país. Pero eso es muy malo, porque ahora ya no vendemos nuestros productos. Entonces, imagínate la mentira. Y por el otro lado, dejan el globito inflado, ya está a punto de reventar. Entonces, siempre quieren producir esa angustia. De manera es que esa prensa mentirosa. Pero por el otro lado, los youtubers, los influencers, una serie de canales que no quisiera yo en este momento personalizarlos por respeto y afecto a ellos, tratando de defender al régimen del presidente López Obrador, cometen el mismo error o cometen la misma falta ética de mentir. Se han convertido en mentirosos en el otro sentido. Entonces, aquellos mienten para destruir a la imagen del gobierno de López Obrador. Y estos mienten para defenderlo. Pero te mienten de una manera amarillista terrible y solamente se alimentan en toda su preparación de su trabajo únicamente de la conferencia mañanera del presidente. No hacen periodismo de investigación, no hacen análisis profundo y solamente están repitiendo, repitiendo y repitiendo las mismas frases, las mismas palabras y hasta con las mismas majaderías que lo hace la prensa, solamente que en sentido contrario. A mí me parece que es caer exactamente en el mismo vicio que queremos combatir. Yo dejo esa idea como para reflexión de nuestros amigos, que analicemos con mucho cuidado y que a nuestros amigos, nuestros apoyadores youtubers, pues que le pongan un poquito de más cuidado de no caer en lo que están combatiendo. Con eso termino, Joel. ¿Tú qué opinas? No, muchas gracias, Rafa. Yo, pues, ¿qué más puedo decir? A veces, a veces siento que me veo demasiado, estos, esta, esta serie de programas me veo demasiado pesimista, pero lo que yo quiero nada más es dejar claro que, que tenemos que dejar claro que no estamos viviendo en la panacea, que hay un sistema que está controlando muchas cosas y que tenemos que darnos cuenta y que esto no se puede, que no te puedes dar cuenta si no te pones a ver un poco más allá de, 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 te quitas las bridas de los ojos y puedes empezar a ver un poco más allá. Pero es difícil, es difícil ver un poco más allá cuando tus sesgos cognitivos, tu experiencia personal, el esclavismo en el que estamos sometidos y hemos vivido, nos limitan, nos limitan y, y han creado todo un sistema alrededor de nosotros. Nos toca ser la resistencia, mi querido maestro Rafa. Vamos a hacer la resistencia y esta resistencia generará opinión, vamos a seguir generar opinión, pero como bien tú lo dices, sin dogmatismos y fuera de todas, pues de todo, todo este, sí, dogmatismos, dogmatismos y juicios, ¿no? Hay que evitarlos y vamos a ponernos y vamos a seguir platicando y yo los invito a que esta, estos encuentros, estas charlas entretenidas sean, ojalá puedan ser un camino donde escuchemos todas las voces, todos los ritos, todos los mazones, todos los hermanos profanos puedan unirse a esta conversación, que lo único que, que pretende es hacernos libres. Nada más. Gracias, Joel. Para terminar, fíjate que Maribel Montes, Maribel, te mandamos un abrazo con mucho respeto y con mucho cariño. Dices, es muy bueno el tema, escucho de ustedes porque aprendo. Gracias. Gracias a ti, Maribel, nos honra mucho que nos acompañes. Virgilio Rodríguez dice, después de décadas de lo contrario, actualmente que es cuando mayor libertad y respeto a la expresión y a la prensa he visto. Sin embargo, es cuando más ruido hacen los chayoteros. Tienes toda la razón, Virgilio. Y Tlacaele Lómez dice, es que es de los mejores temas y además demasiado vigente en la vida política de la nación. Pues sí, sí, Tlacaele, efectivamente, por eso lo estamos tratando, este tema verdaderamente importante y la importancia que tiene el tema para nosotros, pues quisiéramos, es un poco desesperante tratar de convencer a las gentes a las que tú estimas, a las gentes que tú respetas y que tienes como admirados. Decir, no te dejes engañar, no caigas en eso, intéresate en estudiar. Como decía Joel, somos la resistencia. No esperemos que haya una oficina gubernamental del estilo del libro ese 1984, en el que habla, ¿se acuerdan ustedes del libro 1984? En el que un escritor 50 años antes habla de un gobierno, en aquella época era un gobierno absolutamente imaginario, pero que ahora la realidad nos ha dado en muchos países. Y entonces ellos tienen una oficina que se llama de la verdad, un ministerio de la verdad, y es una oficina gubernamental dedicada a cambiar las noticias de los periódicos para que coincidan con la realidad. Entonces no hacen la realidad y la siguen con los periódicos, sino que si el periódico ordenado por el gobierno dice que llovió y resulta que no llovió ese día, pues cambian al otro día, a los otros, la semana siguiente, cambian para que la historia quede escrita siempre dándole la verdad al gobierno. Entonces no esperemos que haya esa oficina terrible, que nos ponga el bozal nuevamente, que sea quien ejerza la censura. Yo creo que nosotros, en lugar de estar esperando a que la autoridad nos salve, nosotros nos podemos salvar de la mentira y trabajar porque triunfe la verdad. Si logramos trabajar porque triunfe la verdad en todos sentidos, pues creo que iremos siendo cada vez más libres, Joel. Definitivamente, Rafa. Yo creo que es definitivo. Y aquí quisiera entonces terminar mi participación con uno de los lemas o la frase que nos instituye como rito nacional mexicano, que todo esto que hacemos en estas charlas, en nuestros trabajos diarios, en nuestros trabajos en logia, sea al triunfo de la verdad y al progreso del género humano.